¿Cuál es el factor más importante en tu sistema de audio? Coco, ¿qué tú dices? ¿Qué te parece si te diría que lo más importante de todo es la corriente en tu casa? El voltaje que sale de la toma de corriente de las líneas. ¿Alguna vez has subido el volumen de tu amplificador al máximo cuando nada está tocando? ¿Qué tú escuchas a través de las bocinas? ¿Se oye solamente ruido blanco? ¿O se oye algún ruido? ¿Algún tipo de motor? ¿El del refrigerador? ¿O de otro componente en tu departamento? ¿O en tu casa? Todo depende de dónde vives. De las microondas, de las señales del celular. ¿Quién sabe qué? Pero, como yo soy un súper neurótico, yo oigo ruido en todos lados. Y me da miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de subir el volumen. Tengo miedo. Porque sé que voy a oír algo. Voy a escuchar algún tipo de ruido y no voy a poder dormir. El electricista José Isaac Bolaños va a rehacer todas las líneas eléctricas en la cueva. De ese modo, vamos a ver si por fin puedo eliminar el ruido. Ese ruido que existe ya sea a través del amplificador, a través de tu equipo digital, o a través de tu preamplificador de fondo. A través de tu cartucho, o Moving Coil, o Moving Bandit. No sabemos. ¿Verdad, Coco? ¿Qué tú crees, Coco? Bueno, así que les invito a ver este breve corto de cómo Isaac resolvió o no resolvió el problema. No sabemos. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto unos videos que hay en YouTube sobre los fanáticos del audio japonés. Y hay un señor mayor que mandó a instalar un transformador bien grande en el poste, justo al frente de su casa, por donde entra la corriente del suplidor de energía. Y él lo dice. Él dice, la corriente es como la sangre del sistema. Bueno, amigos, estamos con el maestro José Isaac Bolaños. Buenos días. ¿Qué tal, maestro? Explíquenos, por favor, cuál es el plan para hoy. El plan de hoy es poner un subpanel que se deriva del panel existente de 200 amperios. En este panel salen todas las líneas para la casa, microondas, aire acondicionado. Entonces lo que estamos tratando es que las líneas del audio para el equipo de sonido del señor Pedro Díaz esté separado en un panel completamente aislado y no tenga nada que ver con el panel de 200 amperios que está existente en su casa. O sea, usted piensa que el aire acondicionado y el refrigerador y todas esas cosas podrían afectar la calidad del sonido. Claro, sí. Aire acondicionado, refrigerador, microondas. Todas esas cosas que crean electromagnetismo se sienten por las líneas eléctricas. Entonces ahorita lo que vamos a poner es cuatro circuitos separados y aislados. Limpios, solo para el sistema de sonido. Es como si fuera la sangre del sistema, ¿no? La corriente. Exactamente, exactamente. Y encima de eso vamos a poner un protector, se le llama un surge protector. Protector, cambia el voltaje, con Edison por lo general cambia el voltaje en verano. No es el mismo voltaje que usted tiene en el invierno. Ah, creo que sí lo he notado. Sí. En invierno usted puede poner un medidor y tiene 120. En verano baja el voltaje a 110. Con esta pieza que se le pone al panel mantiene el voltaje al mismo nivel. No te limpia la línea, pero en caso de que hay una tormenta, que un alambre toque, otro alambre, hay un corto. En vez de que el cortocircuito pase directo al equipo de sonido o equipo sensitivo. Eso lo que hace es que absorbe el voltaje extra en vez de volar todo el equipo de sonido. Muy bien, así que sí es posible que en el invierno el equipo suene distinto aquí en el verano. Podría ser un factor. Puede ser un factor. Que nos ponga más neuróticos todavía. Exacto. A ver, dígame entonces, ¿dónde usted va a instalar la caja? Lo que vamos a hacer es, de aquí, de este panel, vamos a sacar un sub-feed, se le llama. Una alimentación. Una alimentación secundaria que viene de este panel. Aquí a mano derecha vamos a poner un panel de 80 amperios. Y con cuatro líneas separadas. Solo para eso y lo que el señor Pedro quiere hacer con este panel, solo es para el equipo de sonido. Así que puedo tener una para la línea digital y otra para la análoga. Claro. Donde tengo el tocadiscos. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, lo voy a dejar trabajar. Está bien. Y muchas gracias. Estamos preparando la habitación. Aquí tengo variedad de cable. Esto es un AudioQuest Niágara. Niágara 1000. Este amplificador voy a tratar de no moverlo de ahí porque pesa bastante los clips. Puedo mover un poco más. Porque el electricista va a volver a rehacer todas estas tomas eléctricas de corriente. Y va a poner un cubre falta abajo para hacer todas las tomas nuevas. Y separarlas. Una para análogo, otra para digital y también una especial para el amplificador. Bueno. Tremendo reguero, pero... ¿Qué se puede hacer? Eso ya para el fin de día estará hecho. Les voy a recomendar, aquellos que vieron mi entrevista con Joycey Donato, este disco acaba de ganar el Grammy. Se llama Soundplay. Lo pueden encontrar en sus sistemas de suscripción en línea también. Pero el LP suena muy bien. Lo grabaron en el rancho Skywalker. Esos son unos amplificadores medidas que tengo. Quizás les debo hacer un review porque no existen los reviews para... Son algunos de estos aparatos que tengo... Super antiguos. Por aquí, debajo de la escalera, hay un espacio donde está el calentador. Pero, allí se llega también, por medio de líneas, a la habitación donde está la baticueva. Proveniente de aquí. Y, como estoy desarmando todo para preparar la habitación para el electricista, les quiero enseñar de una vez de qué consiste mi sistema de streaming. De música digital. Aquí tengo una computadora de una compañía que se llama Small Green Computer. Y es básicamente una computadora que trae ya el programa de Room instalado a través del sistema operativo Linux. Parece un amplificador, pero en realidad es una computadora que tiene un procesador i7 de Intel. Y aquí no tiene disco interno, así que lo tengo conectado a este disco externo que es Solid State. Y ahí está toda mi música. Pero, además de eso, también tengo un... Lo que le dicen un NAS en inglés. Que es un... Una serie de discos duros. Aquí también. Y esto se conecta al sistema de internet por un cable. Y entonces tengo esas dos fuentes de música digital. Pero, además de eso, pues, por supuesto, esto se conecta a Tidal y se conecta a Cobus. De los cuales tengo suscripción. De la computadora pasa la señal a este Sonore Microrrendu. Y esta tarjetita, básicamente, es como un Raspberry Pi. Existe una versión mucho más barata de esto. Que, básicamente, toma la información y la envía al convertidor. Este es el convertidor nuevo de Sheet, que no lo puedo pronunciar. Jogdrasil. Y, anteriormente, tenía este aire. Y el aire es muy bueno, de hecho. Pero, solamente tiene entrada USB. Y quería tener algo que también lo puedo usar para mi compatis player y otras fuentes digitales. Otro pequeño tweak para el Microrrendu. El Microrrendu es una fuente de alimentación lineal de una compañía que se llama MCRU. Una compañía inglesa. Creo que quiere decir Main Cables Are Us. Lo pueden encontrar en el internet. Y muy buena construcción. No sé si hace que suene mejor el Microrrendu, pero suena muy bien. También, en mi obsesión y búsqueda por eliminar el ruido, compré estos accesorios de i-Fi. Uno se llama el AC Purifier. Se supone que lo conectes en el mismo lugar donde están conectados los otros aparatos sensitivos. Y estos cables, se llaman Groundhog. Me imagino que lo conectas en alguna de las líneas del componente. No sé, voy a tener que averiguar. No los he usado todavía, pero creo que algún día eliminaré el ruido por completo. Progreso. Bueno, el progreso es que ya montamos nuestro subpanel aquí. Y tenemos los cuatro circuitos que van a llevar los cuatro circuitos al cuarto de audio. Uno, dos, tres, cuatro. Oye, ve unos cables ahí bastante gruesos. Bueno, esos son los cables que alimentan a este panel. Salimos de este panel de 200 amperios y pusimos un subfeeder. Se le conoce como un subfeeder de 100 amperios que le va a dar corriente a este panel. ¿Y esta cajita que tienes aquí? Esa cajita es un surge protector. Lo que hace es que te mantiene, te limpia el voltaje en caso de que haya un alto voltaje. Entonces, en vez de que tu equipo de sonido absorba ese voltaje, lo absorbe esta cajita que usted ve aquí. Eso protege también sobre las cosas que en inglés se dice brown out. Brown out. Eso es cuando hay muy poco voltaje, ¿no? Brown out es cuando se te va la corriente y con Edison, la compañía que te suple la electricidad, viene y te lo enciende de una sola vez. Entonces, el voltaje llega así en un cantazo. ¡Pam! Entonces, esto viene y te elimina esto. En vez de tu equipo venir y absorber todo eso, lo absorbe esta cajita. Mucha gente no lo hace. Esta es una pieza muy barata de 120 dólares que te está cuidando tu equipo de miles de dólares. ¿Y eso no va a afectar la calidad del sonido? No va a afectar la calidad del sonido, no. Muy bien, pues. La verdad es que esto es mucho trabajo. Sí. Estoy muy agradecido. Bueno, esperemos a ver cuál es el próximo paso. Ok. Gracias. Volvemos. Bueno, don José nos va a explicar ya. ¿Está todo terminado? A ver. Estamos todos terminados. Llegamos al final del proyecto. Como habíamos explicado antes, montamos el subpanel con un surge protector y metimos cuatro líneas separadas del caja para el equipo de sonido del señor Pedro. Tenemos circuito número uno para el equipo análogo, circuito número tres para el equipo digital, circuito número cinco para el amplificador y circuito número siete para los speakers. ¿Y esos cables tú los pasaste por acá? Esos pan cables los pasamos por acá. Dimos toda la vuelta. Como dije, cuatro circuitos. Uno, dos, tres, cuatro líneas. ¿Qué tipo de cable es ese? Ese 12.2. Ok. Para 20 amperios. Muy bien. ¿Ok? Tremendo. El cable 12 va con breaker 20. Ok. ¿Estamos? Muy bien. Y seguimos. Ok. Y venimos aquí al cuarto de equipo de sonido. Y aquí estamos. Lo que marcamos en el panel hace una mímica en el equipo de sonido, cuarto de equipo de sonido. Tenemos circuito número cinco para los speakers. Como dije antes, circuito número siete para el amplificador. ¿Está? Uh-huh. Venimos para acá, damos la vuelta y llegamos acá. Acá tenemos un quad duplex, circuito número tres. Eso parece como lo que ponen en los hospitales y eso. Exacto. Sí. Igual. Este es circuito número tres para el área digital. Ok. O sea que no voy a tener ruido, no se va a meter el ruido de lo digital en lo otro. No, 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 separado. Sí, o sea la fundación de la casa, puro cemento, entonces no podemos pasar de un lado a otro. Los cimientos, eran los cimientos de la casa. Los cimientos, exacto. Entonces le dimos la vuelta aquí por la esquina y de ahí llegué con los circuitos y de ahí salimos con esta moldura. Aquí va a ir al giro. Viene, 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 viene. Ya está ya. Ya está ya. Ahora sí que tengo muchas tomas de corriente, eh. Ya. Bueno, y el amplificador no va a jalar demasiado ahí. ¿Tiene suficiente fuerza? El amplificador tiene para conectar diez de ellos. Diez de ellos, dice. Sí. Ah, pues muy bien. Qué bueno. Bueno, pues, muchísimas gracias por haber hecho ese trabajo y aquellos de ustedes que por alguna casualidad del mundo vivan cerca de Westchester, él tiene un negocio que se llama... JSA Electric en Duxbury. Muy bien. Ok. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y una cosa más que podría ser de tu interés es que este sábado a mediodía a las 12 horas de Nueva York. Sé que muchos países en Latinoamérica tienen hora central, lo cual sería a las 11. Pueden ver la ópera Porgy and Bess de Gershwin con una nueva producción. De hecho, esta ópera se sobrevendió en el MED y aún si estás en Nueva York y lo quieres ver, no es posible conseguir boletos. Pero este sábado lo puedes ver en la ciudad donde residas o cerca de la ciudad donde vivas. Porque tenemos esta oportunidad de verlo en vivo en Sorran Sound a través de un programa que se llama Live in HD. Y los cantantes principales van a ser Eric Owens y Angel Blue. Son cantantes muy conocidos. Canciones muy famosas como Summertime, I Got Plenty of Nothing, It Ain't Necessarily So, There's a Boat Leaming for New York Tonight. Bueno, es como estar escuchando jazz, es como escuchar música de los afroamericanos, de spirituals, música muy bonita. Yo tengo una participación muy importante, así que los veré en la cámara. Cuesta lo mismo que ir al cine y puedes ver una ópera comiendo popcorn, palomitas de maíz. Así que espero que consideren ir a verlo, música en vivo, porque sí es en vivo, a pesar de que es a través de equipo de música, ¿no? Pero sí es en vivo. Y muchas gracias por su patrocinio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!